Hola, bienvenidos al canal de Bariloche Top Yo soy Fernando y quería empezar a hablar un poco de turismo que es la temática principal que vamos a tratar en este canal Mientras todavía estamos esperando cuál es la fecha de apertura de turismo podemos empezar a dar un poco de información para que conozcas un poco más la ciudad Como ya sabes, a mí no me gusta dar vuelta ni hacerte perder tiempo para darte toda la información Mi intención es que puedas disfrutar de la ciudad de Bariloche tanto como yo Así que vamos directamente al tema por el que llegaste a este video Que son los errores que hay que evitar al momento de planificar un viaje a Bariloche Estos son los 11 ejemplos que yo creo que son los más importantes Asumir que nieva siempre Uno de los errores más habituales, especialmente para la gente que no viajó nunca es pensar que van a encontrar nieve durante todo el año Si bien durante la estación del invierno hay más probabilidades de que esto pase es algo que no se puede planificar Puede nevar en cualquier momento del año y también puede pasar que en invierno en zona céntrica no encuentres nieve Distinte la situación de los cerros donde sí vas a encontrar nieve en invierno Más allá de que no esté nevando en ese momento es muy posible que encuentres mucha nieve acumulada Por eso es bueno que vengas sabiendo que no vas a encontrar nieve durante todo el año y que si querés encontrar nieve en los cerros planifiques el viaje para el invierno No hacer las excursiones cuando el clima está lindo Si tenés ganas de hacer una excursión y el clima está bueno yo te recomendaría que no te demores y la hagas ese mismo día Acá el clima es muy cambiante y no se sabe cómo va a estar al día siguiente Además es muy diferente hacer una excursión un día de sol con un día de lluvia Así que no des por descontado que el clima va a seguir siendo bueno durante los próximos días Si el clima acompaña al día siguiente por aún tenés una posibilidad de tener un día libre para hacer una excursión nueva Pero si el clima está feo quizás te quedás con las ganas de hacer la excursión que tenías pensado hacer Otro error que yo considero vinculado al tema de las excursiones y el clima es venir con las excursiones ya contratadas previamente Así que yo creo que es mucho mejor opción contratarlas acá mismo en la ciudad donde hay muchas agencias habilitadas donde lo vas a poder hacer Pensar que la Patagonia es chica Me pasó varias veces que me consulten para ir a Ushuaia en auto y cuando les conté que eran más de 20 horas de manejo no lo podían creer Si tenés pensado ir en auto estamos a más de 2000 kilómetros de Ushuaia y 1400 del Calafate Así que podés tardar casi un día entero de manejo en llegar a cualquiera de esas dos ciudades La región de la Patagonia es enorme ya sea desde el lado argentino como del lado chileno Así que si querés ir de alguna localidad turística a otra pueden ser varias horas de manejo Si querés cruzar a Chile ahí tenés que calcular más tiempo todavía porque tenés que hacer los trámites migratorios para entrar y salir del país Así que si querés alquilar un auto para recorrer la Patagonia tomate tu tiempo para planificar cuáles son las ciudades que te gustaría conocer No planificar bien el viaje y me refiero desde lo económico Si planifican el viaje con tiempo les puede salir mucho más barato o de lo contrario por el mismo precio conseguir un alojamiento muy superior Esto que te voy a contar parece no tener lógica pero funciona así A mí me gusta mucho seguir los precios de los hoteles Y me pasó en varias oportunidades encontrar dos hoteles al mismo precio y que la semana siguiente uno mantenga el precio y el otro esté el doble La oferta hotelera y de los alojamientos en general funciona así y muchas veces no tiene lógica Así que si encontrás alguno dentro del perfil que a vos te gusta y a buen precio yo te recomendaría que lo contrates de una vez así te podés despreocupar del tema No ha montones excursiones Un error puede ser querer recorrer la ciudad entera en un solo día Hay paseos y excursiones que si pueden durar medio día y podés combinar para hacer las dos juntas como por ejemplo ir a Colonia Suiza y al Cerro Campanario o recorrer la calle Mitre e ir a la confitería giratoria del Cerro Oto Para ese tipo de cosas si te da el tiempo pero hay excursiones que si te llevan el día entero como por ejemplo ir al Cerro Tronador o hacer la ruta de los Siete Lagos En Bariloche hay muchas actividades para hacer así que es importante que no te sobrecargues y que las puedas disfrutar Es más, si venís en un viaje de unos 4 o 5 días no te va a dar el tiempo para hacer todas las excursiones de la ciudad Viajar en el mes de mayo Está bien si no te queda ninguna otra opción para viajar pero es temporada baja y es en esa época del año cuando muchos de los que vivimos acá nos tomamos las vacaciones así que puede pasar que viajes y encuentres muchos lugares cerrados Además de eso es el momento donde empieza la temporada de lluvias fuertes El único punto positivo que le encuentro es que al ser temporada baja vas a encontrar precios mucho más baratos en alojamientos No traer la ropa adecuada En invierno es muy importante traer la ropa de abrigo apropiada Lógicamente vas a querer ir a los cerros Así que es muy importante que traigas camperas impermeables y que el calzado también lo sea Ante la falta de previsión podés comprar ropa acá en Bariloche pero la verdad es que te va a salir mucho más cara Llegado el caso hay locales tanto en el centro de Bariloche como en el cerro Catedral que se ocupan del alquiler de ropa de nieve aunque sea para salir del apuro Vení preparado con alimentación o baterías extras para celulares o cámaras de foto En invierno y con el frío las baterías se descargan mucho más rápido Quizás tengas un 35 o un 40% de carga en el celular y se apague totalmente Si tenés baterías extras para las cámaras traelas Lo mismo si tenés alguna powerbank o algún cargador de celular portátil traelo Yo cuando salgo a firmar me llevo 3 baterías de la cámara por este mismo tema Además de que vas a usar mucho el celular vas a sacar muchas fotos y en las excursiones contratadas van a ir haciendo muchas detenciones a lo largo del recorrido y es una pena que te quedes sin batería en la mitad de la excursión Antes de ir al puesto número 7 dejame que te diga que en nuestra cuenta de Instagram subimos fotos, videos e información todos los días así que si todavía no nos seguís te recomiendo que lo hagas Tener precaución al momento de manejar especialmente con nieve o con hielo Si viajas en invierno venite preparado con las cadenas de nieve Más allá de que te las puedan pedir en la ruta en algún control es importante que las tengas por si tenés que llegar a usarlas por las condiciones climáticas Es fundamental que manejes con mucha precaución inclusive si tenés experiencia en conducir con nieve Y si no tenés experiencia tenés que tener mucha más precaución todavía Hay consejos generales para manejar en la nieve como por ejemplo dejar mucha distancia con el coche de adelante y no hacer frenadas ni maniobras ni aceleraciones bruscas Además de las cadenas convencionales podés comprar en las ferreterías algo que se llama cadena líquida que es un aerosol que se le tira a las cubiertas para que el coche tenga adherencia de forma transitoria Dentro de las condiciones de manejo del invierno también te vas a encontrar con hielo en las rutas y en la calle y eso es muy peligroso porque perdés el control total del auto Como resumen maneja con mucho cuidado y con todos los elementos de seguridad que tu auto tenga ya sea cadenas, ABS, control de estabilidad, control de tracción e inclusive el asistente en pendiente Respetar las normas dentro de parques nacionales Algunos ejemplos de las normas que te digo En parques nacionales no está permitido volar drones Está prohibido y además existe la posibilidad de que te lo secuestren Dentro de parques nacionales también hay otro tema muy importante que es el de la basura Toda la basura que generes, por ejemplo si comiste algo la guardas en una bolsa y te la tenés que llevar con vos nuevamente Lo mismo sucede con el fuego Está prohibido prender fuego en zonas que no estén permitidas En parques nacionales hay espacios naturales enormes y puede suceder que por un error humano se pierdan miles de hectáreas Si vas a prender fuego que sea solamente en zonas habilitadas y con gente que lo esté controlando todo el tiempo Dejar las valijas visibles en el auto Ese es el tipo de robo más habitual a los turistas en Bariloche Así que si dejás el coche estacionado en la calle o si bajás en algún lugar a ver el paisaje no dejes valijas a la vista dentro del auto Recibí muchos comentarios sobre este tema Me contaron que le robaron el primero o segundo día de viaje y después se tuvieron que quedar durante varios días sin ropa, sin dinero o sin documentación Así que yo te diría que Bariloche es una ciudad segura pero que te evites pasar un mal momento y no dejes nada visible dentro del auto cuando lo dejas vacío Estos son los 11 errores que yo les recomiendo que eviten en su viaje a Bariloche Si a vos se te ocurre otro para recomendar Deja un mensaje en los comentarios así todos lo pueden leer Si te pareció interesante el video te recomiendo que te suscribas al canal ya que subimos videos todas las semanas para que puedas disfrutar de tu viaje a Bariloche Lo mismo si conoces a alguien que quiere viajar a Bariloche Compartile este video así puede tener toda esta información Si tenés alguna consulta sos bienvenido a dejar un comentario o a contactarnos en nuestra cuenta de Instagram que si tenemos la respuesta o podemos ayudarte lo vamos a hacer Gracias por haberme acompañado Nos vemos el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!